¿Alguna vez te has sentido solo o desamparado en un momento en que la esperanza parecía lejana? En nuestra trayectoria por la vida, todos enfrentamos desafíos e incertidumbres. Es en esos momentos cuando las promesas de Dios en la Biblia se convierten en faros de luz, guiándonos y consolándonos. Hoy, vamos a desentrañar algunas de esas poderosas promesas que tienen el potencial de transformar tu vida y renovar tu fe. Imagina que estás en una situación de dificultad, donde las dudas y los miedos comienzan a surgir. La Biblia está llena de mensajes de esperanza y aliento, recordándonos que nunca estamos solos. Un versículo que se destaca es Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa nos asegura que Dios está a nuestro lado, ofreciendo apoyo y fuerza en cada paso que damos. Pero, ¿qué significa esta promesa en la práctica? Cuando enfrentamos momentos difíciles, la certeza de que tenemos un Dios que nos sostiene es lo que nos permite seguir adelante. Muchas veces, podemos sentirnos perdidos y sin dirección, pero Dios nos recuerda que Él es nuestro guía. Las palabras de Isaías no son solo un consuelo, sino una invitación a confiar en Él, incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor parecen desafiantes. A medida que exploramos otras promesas bíblicas, encontramos versículos que hablan directamente al corazón humano. Por ejemplo, en Salmos 23, versículo 4, leemos, Este versículo es un poderoso recordatorio de que, sin importar las tribulaciones que enfrentamos, Dios está con nosotros. Él nos acompaña en cada uno de nuestros caminos, ofreciendo paz en medio del caos. Estos versículos son más que simples palabras, son la esperanza que nos guía. A medida que reflexionas sobre cada promesa, pregúntate, ¿cómo se aplica esto a mi vida? Esta es una oportunidad de introspección y autoconocimiento. Muchas veces, las respuestas que buscamos están en las Escrituras. Al meditar en las promesas de Dios, comenzamos a entender que son como anclas, fijándonos en tiempos de tormenta. No podemos olvidar que las promesas de Dios también nos llaman a la acción. En Romanos 8, versículo 28, está escrito, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa nos recuerda que incluso las situaciones difíciles pueden tener un propósito mayor. Dios trabaja en nuestra vida de maneras que muchas veces no entendemos, pero siempre para nuestro bien. Por lo tanto, cuando enfrentamos desafíos, debemos recordar que son parte de un plan mayor que Dios tiene para nosotros. Ahora, quiero invitarte a involucrarte activamente en esta jornada. Si te sientes inspirado, dale un me gusta y comparte este mensaje. Al hacerlo, estarás ayudando a difundir la palabra de Dios y alcanzar a aquellos que también necesitan esperanza y aliento. Unámonos para fortalecer nuestra comunidad, recordando que cada acción puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Nos gustaría que compartieras tu historia en los comentarios. ¿Cómo ha impactado una promesa de Dios tu vida? Tu testimonio puede inspirar a otros. A medida que nos acercamos al final de este video, quiero reforzar la importancia de recordar que las promesas de Dios son eternas. Nos acompañan en cada paso de nuestra jornada. En tiempos de duda, tristeza o incertidumbre, podemos encontrar consuelo y seguridad en las Escrituras. Como dice de Corintios 1, versículo 20, Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén. Te animo a dejar tu amén en los comentarios y compartir cuál promesa de Dios toca más tu corazón. Además, si tienes alguna pregunta o un mito que quieras discutir sobre las promesas de Dios, no dudes en mencionarlo. Esta interacción no solo enriquece tu experiencia, sino también la de otros que están buscando la misma fuerza y esperanza que tú. Finalmente, ¿qué tal si eliges un versículo y lo meditas esta semana? Compártelo en los comentarios para que podamos orar juntos por su cumplimiento en nuestras vidas. En el próximo video, exploraremos cómo la oración puede ayudarnos a reivindicar estas promesas. No te lo pierdas. Entonces, hasta la próxima, y que Dios bendiga tu vida. Que la paz y la esperanza que vienen de las promesas de Dios sean siempre una fuente de fuerza en tu camino.